Me he sentido muy bien en el entrenamiento liderado por Fran. Me comprometo a poner en acción mi testimonio, mi compromiso, mi juramento, mi misión, que he construido a lo largo de estos tres días con esfuerzo. Recomiendo a las personas jóvenes, profesionales, que quieren emprender y no saben qué hacer o cómo hacerlo, recomiendo este curso de formación. Creo que Fran es un excelente animador, un excelente capacitador, transmite energía, vibra, honestidad y sobre todo es una persona que habla desde la experiencia. Yo me voy muy satisfecho, realmente han cumplido con mis expectativas, me han hecho revivir cosas también que ya he vivido anteriormente, pero que le he dado una nueva perspectiva. Muchísimas gracias a Fran y a todo el equipo por permitirme soñar nuevamente y poder ahora tener toda la energía para poder emprender.